Esta es una canción que se llama El Blues del Autobús Cada día despierto en distinta habitación Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y mal, quemando la salud Para llegar al quinto infierno Donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto Un ensayo, una atención ¿Qué controlo sabiendo? ¿Qué es mi vida lo que doy? No hay trampa ni cartón Soy como veis que soy Sé más por perro que por viento Pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Vivo en la carretera Dentro de un autobús Vivo en la carretera Amarcando en un blues Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera Vivo en la carretera El blues del autobús Si pudiéramos parar un minuto más Necesito telefonear Si pudiéramos dormir unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel Nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar Lo demás se puede olvidar Eh, 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 eh Oh Vivo en la carretera Adentro de un autobús Vivo en la carretera Amarcado en un blues Vivo en la carretera Siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera El blues del autobús Gracias Esta es una canción Que se llama El blues del autobús Cada día despierto En distinta habitación Donde doy con mis huesos Cuando está naciendo el sol Dormimos poco y mal Quemando la salud Para llegar al quinto infierno ¿Dónde cantaré de nuevo? ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto Un ensayo, una atención Que controlo sabiendo Que es mi vida lo que doy No hay trampa ni cartón Soy como veis que soy Sé más por perro que por viento Pero empiezo a echar de menos Un minuto entre los dos Vivo en la carretera Vivo en la carretera El blues del autobús El blues del autobús Si pudiéramos parar Un minuto más Necesito telefonear Si pudiéramos dormir Unas horas más Antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel Nunca suena igual